Y el que representa Nueva York Los innovadores, los innovadores Y es el ausito Y Anita Solano En mi corazón Me dijiste que no lo querías no Y yo te vi por ti Tras mi ventana yo me puse a llorar por ti Solo yo me quedé Con un dolor y que dolor en mi corazón Por esta decepción Ahora sola y triste quedando yo Solo yo me quedé Con un dolor y que dolor en mi corazón Por esta decepción Ahora sola y triste quedando yo Solo yo me quedé Con un vacío tan grande en mi corazón Y al recordar tu amor Cómo me duele haber perdido tu gran amor Sonido Arco Estéreo Y échale El 1060 La Nueva York Los innovadores, los innovadores Fueron momentos donde yo sé mi vida Que nunca imaginé de mí sufrir Dices que alejas que me voy de tu vida Y conoces que me siento Hoy sin ti Hoy que fuiste el signo Te fue para que Siempre te di mi amor sincero Para tenerte así Afuera del sol De las estrellas Y no habrá nadie como yo Que te haga sentir como yo Que lleve al cielo como yo Por esta triste si no te parqué Siempre te di mi amor sincero Para tenerte así Ahora sufres, ahora lloras Con tu abandono muy sola estás Y ahora tú quieres volver conmigo Y en mi tarde lo veo bien Y en mi tarde lo veo bien ¡Agrupentirá mi vida! ¡Agrupentirá mi vida! ¡Agrupentirá mi vida! El rumbo y el sabor ¡Losas! Yo sé que tú me olvidarás Me olvidarás Llegaste a mí, con el sol de vacilar Un ratito conmigo, siempre cerca de un día Te ibas a enamorar de mí Llegaste a mí, con ganas de fumar De la muerte tan rara, siempre se adelantará Te ibas a enamorar de mí Llegaste a mí, con ganas de fumar De que nada tú me quieres De que nada tú me quieres Olvídame si puedes olvidarme Te borraré, yo no quiero olvidarte Olvídame si puedes olvidarme Te borraré, yo no quiero olvidarte Olvídame si puedes olvidarme Te borraré, yo no quiero olvidarte Olvídame si puedes olvidarme Los innovadores Los innovadores Los innovadores Te borraré, yo no quiero olvidarte Te borraré, yo no quiero olvidarte Te borraré, yo no quiero olvidarte